Bueno, un segundito. ¿Estamos? Dale. Bueno, ¿qué dicen las lesiones? Balanta sintió una molestia en el distrito tibial, mañana se va a chequear. Podría llegar a ser una detención, no lo puedo confirmar ahora, mañana lo terminamos a confirmar. Y el caso de Teo, un exvince externo de rodillas, son una rodilla que tenía un grado de inestabilidad, o sea, pero creemos que no suena grave, que es un enestabilidad previa, así que no es una lesión de ahora. Rafa, la gran mayoría de las lesiones de ahora son todas musculares, ¿no? Las que se están dando en general en el plantel. ¿Cuántas viste? No, en los últimos partidos. Dos, dos tenemos, dos solos, dos solos. Es normal en el final del torneo y con los partidos que sean de seguidilla, entonces no tienen mucho tiempo de recuperación, pero no hay muchas. ¿Ni Balanta ni Teo están en peligro para el final del campeonato? ¿Ni Balanta? ¿Ni Teo están en peligro para el final del campeonato? Balanta no sé, no sé, porque si tiene una detención estamos hablando de tres semanas. En el caso de Teo no creo que tenga problema.